Y 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 todavía juega porque si me gusta yo tengo 10 o 10 pero la métrica tuya para tu adquirir gallo era ver a quién le estaban ganando excelente claro yo no voy yo juego que gana si ya no te está ganando que lo voy a comprar a juan a janul si fue uno y yo compré que gana porque sólo hay que de momento está montado en su momento en esto también exactamente no y tú acabas de decir algo interesante y eso si yo tengo gallo bueno pero yo sé que yo lo tengo bueno pero nada más lo sé yo como tú te inspiras a comprarme que no hay forma porque imagínate que la manera que tú sabes que si no recibe nada nadie vende sin recibir a gente que compra porque compra por la boquita compra por lo que le dicen compra porque yo compro por lo hecho yo en lo gallo yo lo compro cuando compro a gallo por lo que sea en la valla excelente ese buen punto como tú maneja el tema de la alimentación aquí cuéntame cómo se sustenta una gallería es un poquito difícil porque la gata han subido demasiado los materiales gastables comida alimentos semillas todo lo que uno usa vitamina todo está caro pero uno trata por lo menos de hacer de vender animales y de tratar de echarlo y echarlo de la promedio por no poder ganar algo y poder mantenerse exactamente esa gente que van con la idea de que poner los gallos como poner una tienda que ellos se van a mantener ellos solos una gente con esa idea tú crees que prevalezca no jamás en la vida tú no puedes porque imagínate que tú puedes vender gallos tú puedes venderlo pero cuando tú no demuestra lo que tú tienes en la valla cuando tú no saca los animales para la calle cuando tú no echa la capital tú no echa la romana tú no echa en la jabón tú en santiago así nomás santiago ya no puede ser el país entero los presidentes de la república tienen que andar en toda la provincia por ser presidentes exactamente entonces tú entiendes que no es sustentable si una gente lo piensa poner como una tienda pero sin exhibirlo hay problemas porque hay gente que dice que ellos mismos se van a pagar su comida pero por ejemplo en tu caso digamos que tú no vende un gallo en un año tú tienes con qué mantenerlo yo quizá pudiera mantener entonces pero para que el negocio sea sustentable primero el dueño tiene que estar económicamente bien con una cosa que yo he visto un error que están cometiendo mucho yo me meto yo invierto la gente sabe que yo le compré a zarita ya por saber que son de zarita ya tienen salida el que se mete con esa mentalidad yo creo que no está bien no porque es una inversión en un negocio igual que otro que invertir mucho se gasta el tan cotoso los materiales tú tienes que invertir demasiado el empleado cobra mucho dinero y tú ves se gana un gallo con 10 mil pesos y lo da de saca para dónde va entonces tiene que tratar de vender animales por lo que no hay que echarlo el tema de los empleados es fácil de manejar ese tema lo más difícil que del mundo que es tener que animar es tener gente entonces el día que está más contento se te van o viene flor y te lo quita porque la de mi persona pues es difícil el empleado y también hoy mañana está más es difícil pero también hay que entenderlo porque son gente que traigan una traba de noche no es fácil eso es precio que están que vienen de pueblos diferentes y la cosa entonces a veces darle todo a un empleado funciona y darle todo por mitad funciona o no darle mucho funciona que lo que más te ha funcionado en el equilibrio su sabe darle por lo menos lo que se gane llevarlo por lo menos a niveles de que uno pueda mantenerlo lo más importante un empleado tratarlo como un ser humano no como un trabajador si no está como una gente que ese amigo tuyo que hablen que tenga los problemas que tiene que tú diga miramos esto que ya que tu lugar que tiene en baja turística te pasa vamos a ayudarte si debe 10 pesos por ayuda yo no con dos se trata de un equilibrio llevarlo porque lamentablemente difícil tú dijiste de un empleado que tú tienes me gustó y tú puedes hacerlo público porque no nada personal que él te dijo yo estoy aquí pero yo estoy más o menos como por dos años que fue lo que él te explicó y dime si tú estás de acuerdo con esa decisión estoy de acuerdo porque pues yo para tener un empleado que se me vaya a los 15 20 días dos meses tres meses otra cosa él me dijo a mí que vino para acá para con una meta cuando compró su meta él se va él dice él dice que cree que la cumple de un año dos años un mismo año de dos años que se se montó enlace y se va ahí pero me lo puse anticipado por el de 100 a gente que viene aquí por un año y a otra vez se llama el 20 30 aquí está peleando o vienen para acá reunir 50 mil pesos cuando los reúne no de que tiene cuatro meses que salga de tocarlo de liquidación ya yo creo que son ricos pero entonces por lo menos tú me dijiste de ser mucho y tú me inste yo mira yo me siento conforme porque tú dices yo quiero una persona que progrese que avance porque por ejemplo cuántos muchachos no eran traveros yo soy dueño de gallería no es que tú quieras que también hay gente que tiene ese problema quiere un empleado y lo somete como en el pero que tiene que estar llueve trueno aquí el empleado mío si yo por ejemplo aquí el empleado mío si yo le digo si a las cuatro terminaron pues se pasó para su coliseo pueden salir si los domingos están libres a 12 se turnean toditos pueden salir por ejemplo a su plaza para su trajito aquí nadie y el día que usted quiera beber me dice yo creo que hoy para mañana vamos a ser malo yo lo dejo que beba porque hay que dejarlo son gente son igual que yo yo quiero beber también lo bajo no sé por qué no lo puedo hacer ahora si me lo se me borracha pero si me lo hizo por ejemplo con amándome conmigo por los días contaba y trajo por él exactamente tú lo que dice como que tú necesitas gente empática que te entiende y que tú lo entiendas que no es fácil coincidir eso no es ni siquiera ni con la pareja a veces es fácil coincidir ni con los hijos que tú y yo estuvimos hablando muchísimo tema a veces ni los hijos tuyos van de acuerdo a la corriente la esposa tuya tampoco imagínate un empleado que se debe prácticamente a eso pero el plan para mantener los empleados cuáles como tú eres a la hora de pagar o como tú trata de ser muchos pagos gracias a día hasta ahora lo pueden decir ellos hasta un día antes pues está lloviendo y pago el día de pago porque eso es un compromiso y tiene más dinero para su campo tiene sus cosas y enfriado a veces yo para tratar de pagar puntual y de tercer amigo de ellos sea amigo de ellos de la persona que no tiene comunicación no puede durar mucho pero entonces yo he visto dueños de gallería que son perros incluso a veces me dicen yo nunca he hablado con el patrón mío que tú crees esa actitud no no mira qué pasa no aquí en realidad en mi gallería si yo te invito a comer un día y te voy a invitar un día para que tú veas yo cocino la comida después de la mesa primero como un empleado y después como nosotros porque son ellos los que tienen esta galleria viva yo lo mantengo por realidad el trabajo es fuerte lo hacen ellos ellos deben de comer primero que yo si se quieren con el muro que se coman el muro y que se coman la pechuga ellos por la gente que no después que comen ellos y se te comen y botan la comida y la visita y la visita como ustedes así no son gente como nosotros ciertamente nada entonces con respecto al asunto tú sabes que a muchos traveros también lo contratan con una idea un sueño te va a ganar 30 mil y dos mil de saca ganan cinco gallo y le dan tres mil pesos no yo le digo que te va a ganar 500 ganar 500 la vida entera si va a ganar 100 personas y por eso la vida entera porque es lo que vale de nombre la palabra tuve yo bueno gallo yo no se vende un gallo que digo por ejemplo jaron mire ese gallo te lo vendo no tiene garantía por mí dejo a más de 50 mil que yo voy a gallo eso yo lo he visto y si yo voy a 50 mil 50 mil entonces es un gallo que tiene su garantía exacto está brindando seguridad entonces en los gallos si tú tuvieras que empezar desde cero qué errores tú no cometería está muy pesada la pregunta pero qué errores tú no porque está bien la gente dice de que de los errores que se aprende pero hay errores que tú dices yo no quiero haber vivido eso no quiero tener eso en mi libro qué cosa tú haría qué cosa tú no haría zarita no tiene un gallo no tiene una traba que tú haría mira en verdad por ejemplo cuando yo comenzó con la traba con la gallería yo comenzó con un gallo probado con un amigo mío que se llama diario y basilio mi hermano pero es difícil porque a veces porque el mundo temor empleado ha empleado que yo no le puedo ofrecer una cosa para darle otra eso yo no haría nunca en mi vida eso es un daño como te digo por ejemplo en la misma gallería por ejemplo cuando yo no comienza a veces enfocarse un animal y los gallos piel de piel y tú sigue enfocado en ese no siempre tiene que tú tienes crítico a ti mismo si los gallos pierden quita esa línea eso yo no lo haría nunca eso no lo repetirá más nunca en mi vida y con un gallo enfocado no es que el que no da no da aquí vemos gente a veces que nos piden 20 gallos de una línea y lo siguen echando y echando hasta que no lo haya oído yo no sé psicológicamente cómo se llama eso si será un apego emocional fanatismo que pero en un comentario porque yo hice esa pregunta yo vi que dos o tres personas dijeron dejaría de apecharme con cierta línea solamente por el amor por lo que yo pagué por lo que fuera y lo quitaría porque qué importa que sean de calidad si no ganan tú te ha preguntado eso qué importa que sean de calidad si no ganan y yo he oído gente que mientras sean de calidad no le importa lo que no quiere quedar mal pero y el dinero no se acabas ahorita se termina y el dinero también y no y la gente cuando tú pierdes pierdes tú echar tres años coliseos y tú echar cuatro gallo y ganas tú puedes empezar a pagar más ganas del mundo y si se te trae ganado y todo el mundo va el tuyo si perdiste el mundo va a encontrar el tuyo los amigos tú te preguntan trajiste o es mejor le encontras pues lo mismo entonces hay que salir es un error que no se debe cometer ninguna gallería tú en algún momento forzarte con gallo que te gustaba pero no te daba los números traté tratarte ese tema es un poco profundo porque a veces quizá va ligado a la buena suerte y eso pero eso de línea ganadora y línea perdedora tú me has dicho a mí oye yo he hecho un gallo de una línea por ejemplo el tallo rojo que esos gallos hacen lo posible por ganar que tú te habito ya a la hora casi de pagar y tú y si cómo va a ser eso explícalo en tu palabra no tiene que hacer ciencia exacta de línea ganadora y líneas que no ganan explican un ching sobre eso en la experiencia que tú llevas mira hay cosas a la vida difícil cosas encontró mayo que pinte con todas las gallinas es difícil en donde un gallo que te pinte con con algunas gallinas fácil yo aquí allí cuando buscar porque la prueba contra gallo y un lado pero cuando el cuarto que la provee y está viva por algún país cuando cuando pene a esos gallos porque con esa edad pero como tú dejado 10.000 gallinas como tú a 5.000 gallinas para tú está probando un diferente gallo tu pruebas con los animales que te gustan y si no te vas a hacer qué pasa eso es para eso es difícil porque para uno ese por ese gallo de rollo tiene que se murió ese gallo era el final se pintaba con toda la gallina aquí la mayoría de cosas aquí en ese gallo y lo que se ayudaba era mejor que no había tapas entonces eso es ahí un poquito complicado pero se resuelve uno buscando la manera de buscar una negadora por ser un poquito a veces arrogante pero a mí me encanta buscar me gusta buscar el que tiene por medio de 18 es un nivel alto y es una exigencia que yo creo que es posible porque tú está dándole posibilidad a los que pierdan pero eso tú sabes que hay una nueva generación de galleros que los galleros viejos tenían frases tenían dicho tenían cosas que hoy en día han perdido el valor y lo ven como caballar y cuando tú le hablas de que de línea ganadora te dicen como que que línea ganadora ni que se yo que que línea ganadora como que no entienden eso que es línea ganadora que eso que eso en tu propio un gallo que de promedio una línea que debe 10 te ganen 8 y te ganen 7 en table 1 y peando es una llenadora hay gente hay gente se ve un poquito arrogante pero hay líneas que te dan de 10 10 te dan de 10 10 12 12 ahora que otro cruce te cambia por ahí un cruce que está de 10 12 12 15 15 increíble por el que sabe de gallo y ha tenido mucho tiempo que yo lo va a saber por el difícil contra eso qué tiempo tú crees que tú tienes los gallos tú has contado en algún momento yo tengo 12 años 13 años 14 20 años qué tiempo tú tienes los gallos pero que era así porque es que mi mamá me amarraba porque saliera yo me ha robado los gallos vecinos míos para la calle del 2 para entrar gratis porque a todos los niños no buscaba buscando una siempre con los papás de alguna manera hace algún tollo te hago esta pregunta para hacerte otra más cuántos animales especiales tú has tenido porque los galleros allá hay gallería que tienen 50 gallos especiales 90 gallinas especiales que tú destaque que tú digas cuántos animales especiales tú has tenido en lo que tengo de gallo y yo creo que no tengo 10 10 no he tenido especiales porque especiales es extraordinario extraordinario sobre todos los años de cada año sale uno que hace basura sin alguien tiene 50 que especiales y quién tiene eso en toda la vida creo que tiene 10 que te puedo sacar que son casi especiales porque hay gallo tengo mucho mayor amarrado ahí yo te puedo decir que yo hay un gallo hay que no puede haber ido como es y hay 400 con ese nivel de conciencia si yo como vendedor quisiera venir en bajo cárter a montarte un mundo de pajaritos que tú te diría por dentro ven que tengo una línea que tengo unos gallos que no fallan son rejones tanto lleno de gallo bueno que tú me diría o si tú no tienes valor de decímulo así que tú te diría por dentro no hay un curso de hablar lindo no eso yo digo porque la gente a veces no entiende si en la galleria a veces por ejemplo aquí tú tienes un gallo que predomina y seis gallinas que te gustan aunque tú tengas 70 gallinas y 12 o 15 padres que siempre hay uno que predomina y hay seis gallinas que son como tú dices como el tallo rojo quedan con todo entonces eso es como para disipar la idea a la gente que a veces entienden cómo es que van a llegar a un punto que si tienen 50 rejones los 50 rejones van a estar llenos de animales especiales lo que pasa que te voy a decir algo no mira que pasa tú tienes tú tienes seis padres de 5 6 10 padres y tiene un gallo que te pinta crema y también por este gallo este año que no es siempre lo bueno para los papitos en la cabeza de la calle ese papá de los proyectos me sé que sabe donde me dice a mí vamos a estar yo para padre algo es posible el promedio de 90 por ciento que no que no vaya y con mi propia animal ya que estaba atrás este me pese a que el otro no se lo puede todavía especiales difícil es difícil sabes que algo que me gustó que tú le dijiste a que los otros días de un gallo cenizos que se llevó viejo mire si el gallo le da lo que yo espero preste menos eso es mala fe buena fe o que viene haciendo eso no es buena fe porque que yo sé yo sé lo que le pasé y yo sólo para hacer con esa condición si te pinta me lo pasa para atrás si no te pinta vamos por algo otro porque va a probar sangre diferente esto no puede eso nunca va a ser lo esencial que tú si fuera así yo fuera a puerto rico a que se oque a fulano aquí en este país dependemos gallos por 100 mil dólares y con un sang y vendo la casa vendo el apartamento mío y yo sé que yo voy a robar con ese porque dice mil dólares por eso no es así el precio dicta si un gallo bueno no no sólo el precio ni la potas en gallo un gallo de 100 mil millones de pesos entonces la calidad del animal lo que ya por dentro ya buenos ahorita gracias por todo cuídate el telegram tuyo como se llama así la zarita y el instagram así la salita para tratar de tener más seguidores cuídate gracias por todo y que la pase bien hoy la semana igual